¡Hola a todos! En este vídeo os voy a enseñar como hacer esta pulsera de aquí, que bueno pues esta pulsera la vamos a hacer en dos pasos, así que os podéis quedar en el primer paso que sería un poquito más finita o también le podéis añadir el segundo paso y nos quedaría algo así, así que sería un tutorial dos en uno porque podéis hacer dos pulseras diferentes, así que nada espero que os guste y vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es tomar una gomita azul o del color que vosotros queráis, a esta gomita le vamos a dar una vuelta para formar dos bucles, a continuación tomamos otra gomita azul, la sujetamos aquí en el ganchillo, tomamos una gomita rosa o ya os digo del color que vosotros queráis, paso la rosa, engancho el final, así de esta forma y ahora vamos a pasar esta gomita rosa y la azul por el centro de esta gomita azul de aquí, así pasamos esta al centro de la segunda gomita azul, enganchamos el final de esta forma y aquí en esta parte vamos a poner otra gomita de color rosa, pasamos y engancho el final, como veis tendríamos aquí la gomita a la que le hemos dado dos vueltas, luego tendríamos una gomita azul y después en cada parte de la gomita azul hemos puesto una gomita rosa a continuación vamos a tomar otra gomita azul y lo mismo, tomo una gomita rosa, pasamos la azul al centro de la gomita rosa, enganchamos el final y ahora esta gomita rosa la paso por el centro de todas estas gomitas de aquí, así ahora antes de enganchar el final y enganchar la gomita azul, lo que vamos a hacer es que de estas cuatro gomitas que tenemos aquí como veis teníamos una, dos, tres y cuatro gomitas, vamos a enganchar las dos gomitas del centro, estas dos de aquí y ahora sí vamos a enganchar el final de nuestra gomita azul aquí en esta gomita azul vamos a ponerle una gomita rosa, así que paso la gomita rosa por el centro de esta gomita azul y enganchamos el final, así ahora como veis tendríamos una, dos, tres, cuatro, cinco y seis partes y todas ellas serían de color rosa o el color que vosotros hayáis puesto bien, pues ahora vamos a tomar de nuevo una gomita azul así, tomamos una gomita rosa pasamos la rosa por el centro de la gomita azul engancho el final así y ahora vamos a pasar esta gomita rosa por el centro de todas estas gomitas de nuestro ganchillo ahora, antes de enganchar el final lo que vamos a hacer es, de estas seis gomitas que teníamos antes que estarían estas de aquí de abajo estas seis gomitas rosas voy a enganchar la empezando por aquí por la derecha enganchamos uno, dos, la segunda luego tres y cuatro lo dejamos ahí y vamos a enganchar la quinta la segunda y la quinta gomita las dos que estaban en el centro, las vamos a dejar ahí y vamos a enganchar justo las que están a los lados una vez tengamos estas dos gomitas rosas enganchadas ahora sí, engancho el final de la gomita azul y a esta gomita azul vamos a pasarle una gomita rosa por el centro así y engancho el final de nuevo, como veis vamos a tener aquí otras seis gomitas dos a la izquierda dos centrales y dos a la derecha tomamos de nuevo una gomita azul y una gomita rosa paso la rosa por el centro del azul engancho el final y ahora esta gomita rosa la vamos a pasar por el centro de todas estas de aquí ahora, en vez de enganchar el final vamos a hacer exactamente lo mismo de antes vamos a dejar las dos gomitas centrales que son estas dos de aquí las vamos a dejar en el ganchillo y vamos a enganchar la segunda gomita y la quinta que están justo a los lados de las gomitas centrales ¿veis? así ahora sí vamos a enganchar el final de la gomita azul tomamos otra gomita rosa y la voy a pasar por el centro de la gomita azul enganchamos el final de nuevo tenemos aquí seis gomitas y otra vez lo mismo tomo una gomita azul una gomita rosa paso la rosa por el centro del azul engancho el final y ahora pasamos todas estas las dos gomitas por el centro de todas estas gomitas de aquí vamos a enganchar la segunda y la quinta gomita dejando las dos del centro ahí abajo y enganchamos el final de la gomita azul tomamos una gomita rosa y la paso por el centro de esta gomita azul enganchamos el final y de nuevo tenemos seis gomitas como veis es repetir este proceso todo el rato ahora tomo una gomita azul una gomita rosa paso la rosa por el centro de la gomita azul y ahora estas dos gomitas las vamos a pasar por el centro de todas estas antes de enganchar el final de la gomita azul vamos a enganchar la segunda y la quinta gomita estas dos de aquí y ahora el final ya así de la gomita azul tomamos otra gomita rosa la paso por el centro de esta engancho el final tenemos otra vez aquí seis gomitas rosas de nuevo tomo una gomita azul una gomita rosa paso la rosa por el centro de la azul engancho el final y ahora estas las vamos a pasar por el centro de las que teníamos en el ganchillo enganchamos estas dos gomitas de aquí y el final de la gomita azul pasamos a continuación una gomita rosa engancho el final así y como veis vamos a ir haciendo eso todo el rato tomamos una gomita azul una gomita rosa paso la rosa por el centro de la azul y ahora todas estas por el centro de las que teníamos en el ganchillo vamos a enganchar estas dos gomitas la segunda y la quinta gomita y el final de nuestra gomita azul pasamos otra gomita rosa aquí a continuación porque recordad siempre tendríamos que tener las gomitas del mismo color en el ganchillo así que si veis que tenéis todas las gomitas de un color y otra gomita aquí de otro color pues tendríamos que pasar una gomita para que sean todas del mismo color tomamos una gomita azul una gomita rosa paso esta hacia el centro y ahora esto por el centro de las que teníamos en el ganchillo enganchamos estas dos de aquí y el final de la gomita azul y este es el caso si veis que tenéis cuatro gomitas por ejemplo de un color y otra de otro pues esta la tendríamos que cambiar por una rosa así que lo que tenemos que hacer es simplemente tomar una gomita rosa la paso por el centro del azul y engancho el final y ahora ya sí que tendríamos todas estas gomitas del mismo color pasamos al siguiente nivel y lo mismo una gomita rosa una gomita azul y lo pasamos como veis es muy facilita de hacer la verdad es que se hace bastante rápido y bueno pues ya os digo que es todo el rato lo mismo así que voy a seguir haciendo todo el rato lo mismo hasta llegar al final de mi muñeca ¡Gracias! 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 bien pues una vez que hemos llegado aquí voy a tomar una gomita azul ya hemos llegado al final de nuestra muñeca como veis ya tenemos todo esto hecho bien pues tomamos una gomita azul y como veis aquí tengo las seis gomitas de color rosa y ahora lo que voy a hacer es pasar la gomita azul por el centro de todas estas enganchamos el final y aquí vamos a ponerle un cierre enganchamos aquí y bueno pues podríais tener la pulsera de esta forma así como veis más finita o si la queréis hacer un poquito más gordita podemos seguir haciéndola pero bueno yo creo que así también queda muy bonita así que pues tendríais una pulsera dos en uno bien pues ahora que tendríamos que hacer en el caso de que queramos esta pulsera un poquito más ancha lo que vamos a hacer es poner la pulsera así por la parte de la derecha la vamos a doblar así para quedarnos con el lateral y como veis aquí en la parte de la derecha tendríamos todas estas gomitas azules la primera, la segunda y así todo el rato bueno en realidad esta sería la primera gomita azul que está como veis en horizontal así que pues vamos a enganchar la primera gomita azul tomamos otra gomita si queréis del mismo color o de otro color yo voy a utilizar otra gomita azul la paso, engancho el final y con esta gomita vamos a hacer como una especie de nudo paso un lado entre el otro pero no lo vamos a estirar lo vamos a dejar así con esta gomita en el ganchillo pasamos y enganchamos la siguiente gomita del mismo color que en este caso sería azul que también está en horizontal y como veis está entre dos gomitas rosas enganchamos esta siguiente gomita azul tomo otra gomita azul y la paso por el centro de estas dos gomitas que tengo en el ganchillo engancho el final y voy a hacer un nudo paso un lado dentro del otro y lo vamos a dejar así sin estirar ahora pasamos a la siguiente gomita azul que está en horizontal que sería esta de aquí la enganchamos tomamos otra gomita azul la paso por el centro de estas dos de aquí engancho el final y con esta gomita vamos a hacer un nudo paso un lado dentro del otro y lo dejamos aquí enganchamos la siguiente gomita horizontal y lo mismo una gomita azul la paso por el centro de estas dos engancho el final y hacemos una especie de nudo pasamos a la siguiente y así todo el rato hasta llegar al final de la pulsera vamos a ir pasando una gomita hacemos un nudo y así todo el rato enganchamos la siguiente gomita tomamos otra gomita azul la paso engancho por el centro de todas hacemos el nudo engancho la siguiente y todo el rato igual cuando hemos llegado aquí al final lo que vamos a hacer es enganchar las dos gomitas azules centrales quitamos el cierre y voy a poner ahora el cierre pero enganchando estas tres gomitas así enganchamos las tres este nudo como habéis visto al apretar un poco se ha hecho más pequeñito pero bueno pues ahora ya vamos a estirar bien de toda la pulsera para darle un poquito de forma a esta parte y bueno pues ahora que ya tenemos la parte de la derecha hecha vamos a darle la vuelta y vamos a empezar otra vez exactamente lo mismo por este lado que como veis no tiene nada así que de nuevo lo vamos a poner así con esta parte hacia nosotros y vamos a ir enganchando las gomitas azules que están en horizontal ponemos otra gomita azul la paso engancho el final y con esta hacemos un nudo y lo mismo pasamos a la siguiente gomita azul ahora paso la gomita azul por el centro de estas dos engancho el final hacemos otro nudo y así todo el rato igual que hemos hecho antes hasta llegar al final de nuestra pulsera cuando hemos llegado aquí al final también vamos a enganchar esta gomita a las otras tres gomitas que tendríamos aquí en el cierre así que la enganchamos aquí con las demás ya tendríamos esta parte de la pulsera también acabada y ahora sí ya que tenemos toda la pulsera terminada vamos a irnos al otro extremo enganchamos esta gomita azul que tiene aquí los dos bucles del principio y con el otro extremo del cierre enganchamos esta gomita así que bueno pues como veis quedaría de esta forma quedaría algo así y a vosotros si queréis os podéis quedar con la versión de antes que sería menos más estrechita ¿no? o esta que sería un poquito más ancha de todas formas aunque sea un poquito más ancha como veis tampoco es demasiado ancha sigue siendo bastante estrechita pero es bueno para darle un toque diferente o si queréis podéis por ejemplo un día llevar la pulsera la pulsera del primer paso y otro día añadirle esto alrededor y ya tendríais otra pulsera diferente esto ya os digo que lo podéis hacer del mismo color que habéis hecho la parte central como lo he hecho yo o también lo podéis hacer multicolor podéis poner en cada gomita pues un color diferente y así sería un poquito más diferente de la del primer paso así que nada chicos espero que os haya gustado y bueno pues ahora como siempre voy a aprovechar para mandar algunos saludos así que un besito muy fuerte para Angela Maita que hace poco fue su cumpleaños así que felicidades también felicidades a Kat Gamer Kat que mañana el 14 de febrero es su cumpleaños después un saludo para Small Star también para Laura Martín un saludo para Agus Rojas Valentina Martínez Mili Vercelli Vercelli perdón también un saludo para Francisca Espinoza Pacheco un saludo para María Oviedo López para Fer López también para Felisa Camacho Narváez un saludo para Camila Giselle Briceño Espinoza también para Jorling un saludo para Dalma López también para Gianne y Dani un saludo para Nuria Malo para Carolina Sánchez Lozano y por último un saludo para Maripaz Orbegozo Salazar un besito a todos un saludo de mi parte y nada chicos espero que os haya gustado este tutorial si os ha gustado denle manita arriba y no te olvides suscribirte a mi canal para próximos vídeos y desde aquí os mando un beso a Zanorma a todos y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego adiós bichis ¡Gracias! ¡Gracias!